Música Bueno, este año hemos venido aquí a la Primers Ataca con la intención de mostrar una de nuestras grandes innovaciones en nuestras Smart Glasses, Epson Moverio. Son unas gafas inteligentes, de realidad aumentada, que permite el uso de múltiples aplicaciones para ámbito medicina, por ejemplo, en temas de endoscopia, guías virtuales, en museística, en el modo 3D, puedes visualizar películas en 3D. Lo veo bastante futurista, bastante bien hecho, aunque aún lo veo un poco grande, pero tiene buen futuro. Las gafas la verdad es que ven muy bien, tienen un material que parece de bastante calidad, la imagen se ve muy nítida, además puedes ver lo que está de fondo, además que ves la imagen, por lo tanto puedes tener realidad aumentada. Pues yo creía que iba a ser un poco extraña, pero en cuanto te adaptas ya a usarlas, va bastante bien, y el control bastante fácil. El traqueo de cabeza que tiene, mientras giras, lo detecta al instante, para juegos que hemos estado probando ahí va fenomenal, tú giras la cabeza y es como si estuvieses totalmente inmerso. La verdad es que es un dispositivo muy completo, estamos muy orgullosos de él, y esperamos que aquí en Chattaca guste. Aquí lo podéis ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!